Yo quiero que te pongas un vestido bonito Yo no quiero que tú puedes, yo quiero que te pongas Y que todo el día lo hagas un vestido bonito Un vestido bonito, un vestido bonito Un vestido bonito, un vestido bonito Un vestido bonito, un vestido bonito ¡Este se ha 그건 carico! Un vestido bonito... Ahora te vas a dar el siguiente piso Un festín y un ferricolito O ver que es de muchos hijos y unjuante chicano Un festín y un peluco Un basics bonito, 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 bonito yondo a este canaito Un festín y un beso Eso que te límites es un científico Un festín y un vídeo Mira boxitos, sin dudas como lo voy a decir Un festín y un pisó Un festín y unagton Parece un festín y un На отметí Un mentiro bonito, un mentiro bonito Es el tambor que viene a la espalda Un mentiro bonito, un mentiro bonito Mueve la cintura, un mentiro bonito Mueve la vaca, mueve la vaca Mueve la vaca, un mentiro bonito Ay gente que ya me he traído Un mentiro bonito Es el tambor de Andalucía Un mentiro bonito Pide una modita que te sepa con ti Y una modita que te sepa con ti Mueve la coat Mueve la coat Pide una modita que te sepa con ti Mueve la electromagnet Oh, 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 a bailar con ella Oh, 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 a bailar con ella Oh, 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 a bailar con ella Pues yo les tengo la hora De ponerlos a gozar La cosa se ha puesto buena Pero se va a guayacán ¡Vamos, la cancha! 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 ¡Vamos, la cancha!